Si estás buscando una Smart Band o una pulsera de actividad que te permita medir diferentes factores mientras haces deporte o mientras estás durmiendo, pero no tienes ni idea de cómo elegirla, pues este video es para ti. Recuerda que tienes en las tarjetas y en el primer comentario el link para ver el video de la comparativa de los mejores Smart Band de Amazon. ¿Y qué pasaditos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Como ya lo sabes, en productos WTF odiamos que pierdas tu tiempo y el dinero que tanto te ha costado ganarte, porque es que sabemos lo que se siente. Por eso, al finalizar este video esperamos que tengas una mini especialización en Smart Bands, ya que sabrás cuál es la conectividad que necesitas, vas a entender cuál es la impermeabilidad buena y tendrás toda la información necesaria para que puedas elegirla de una manera correcta. El primer punto que tienes que tener en cuenta es la autonomía de la batería. A diferencia de otros dispositivos como un smartphone o un smartwatch, la verdad es que las Smart Bands tienen una autonomía súper larga, así que si encontramos un modelo que tiene 48 horas de autonomía, pues la verdad es que es un tiempo súper bajo. Una autonomía buena en una Smart Band comienza desde los 14 días en adelante, ya que si tiene un uso súper intensivo, pues máximo bajará a unos 10 u 11 días. Ahora, si quieres un modelo que sea un poquito más económico con una autonomía un poco más baja, la mínima recomendación sería de una Smart Band que tenga 7 días de autonomía. El segundo punto para elegirla es la impermeabilidad al polvo y al agua. La impermeabilidad se mide por el certificado IP, que es un certificado que cuenta con dos números como aquí en la foto. El primer número nos habla de qué tan impermeable es al polvo y el segundo número nos habla de qué tan impermeable es al agua. Así que si por ejemplo vemos una Smart Band que tiene un certificado IPX6, significa que es impermeable a las salpicaduras de agua, pero no es impermeable al polvo. Por otro lado, si vemos una Smart Band de certificación IP5X, significa que es impermeable al polvo, pero no es impermeable al agua. Entonces, ¿cuál sería la impermeabilidad ideal? Bueno, el IP68 es la máxima impermeabilidad, es la capacidad que tiene una Smart Band para poder sumergirse durante suficiente tiempo dentro del agua y resistir cualquier tipo de golpe de tierra o de arena. Por otro lado, una impermeabilidad bastante buena es la IP66, que nos permitirá tener salpicaduras de agua en el Smart Band para que no se dañe. Este es el mínimo recomendado si estás buscando una Smart Band que pueda durarte mucho en el tiempo. Pero la verdad es que si eres una persona que cuidas bien tus aparatos y no estás metiéndolos dentro del agua, pues no vas a necesitar una certificación tan alta de impermeabilidad. El tercer punto que tienes que tener en cuenta es el diseño y la comodidad. Esto debes tenerlo muy en cuenta porque la verdad es que tu Smart Band va a estar contigo durante todo el día para estar recopilando datos que te permitan conseguir hábitos más saludables en tu día a día. Así que, ¿qué sería lo ideal? Pues lo ideal sería encontrar un modelo que ni siquiera se sienta que lo lleves puesto. Así que una Smart Band que tenga una goma de muy buena calidad sería el mínimo requerimiento para poder comprarla. La recomendación en este punto es revisar muy bien lo que son las reseñas de los compradores, porque así podremos ver las buenas y las malas experiencias que tengan en cuanto a la comodidad de la Smart Band. Así podremos tener más o menos una visión de qué tan bien o qué tan mal se sentirá. Otro punto que tienes que tener en cuenta es el deporte que practicas. Esto porque, por ejemplo, si practicas natación, vas a necesitar una Smart Band que se pueda meter dentro del agua durante mucho tiempo. También vas a necesitar un modelo que cuente con la aplicación para poder revisar datos de natación. Así que hay varios modelos cuyo software nos permite medir diferentes parámetros en diferentes deportes, como la natación, como el running, como el fútbol. Lo bueno en este punto sería que puedas elegir un modelo que te permita medir todos los parámetros de tu deporte. O sea, que dentro de su aplicación ya venga incluido tu deporte favorito. El quinto punto, pero no el menos importante, es la pantalla. Existen pulseras con pantallas LED y con pantallas AMOLED. Obviamente que las AMOLED tienen una tecnología mucho más potente, con una retroiluminación mucho más alta y colores más vivos. Lo que te permite ver en días soleados tu Smart Band de una manera mucho más clara. Si cuentas con el presupuesto necesario para una pantalla AMOLED, pues esta sería nuestra mejor recomendación. Pero si no lo tienes, tampoco te preocupes. Porque una pantalla LED que sea táctil también hará todo el mismo trabajo, solo que con un poquito menos de calidad. Recuerda que tienes en las tarjetas y en el primer comentario el link para ver el video de comparativa de las mejores Smart Band de Amazon. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Un saludo.